Si pretendes darme celos por llenarme de deseos para ser tu la que manda aunque tu digas que no Si pretendes darme celos para castigarme un poco y que sepa que soy tuyo, que eres más fuerte que yo Tu gato, amor me di todo, todo habrá de ser a tu modo no pidas más que a de mí Tu gato, yo abusé de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Si pretendes darme celos y volverte medio loco para ver si así me sacas una gota más de amor Si pretendes darme celos para ver cómo me pongo divertirte conmigo y sentirte superior Tu gato, amor me di todo No pidas más que a de mí, tu gato, no abuses de que te amo Amor, amor no me hagas más daño No pidas más que a de mí, tu gato, no abuses de que te amo Amor, amor no me hagas más daño No pidas más que a de mí, tu gato, no abuses de que te amo No pidas más que a de mí, tu gato, no abuses de que te amo Amor, amor no me hagas más Amor, amor noices de que te amo